Hay errores que pesan todo en la vida. Despedidas que se atragantan en el alma y nunca sale la espina que nos clavan. Pasa el tiempo y duelen como el primer día después del adiós definitivo. Y nos pesan las pestañas de sujetar húmedos recuerdos, de soñar mentiras que no son ni serán de nuevo mientras la vida pasa y te preguntas si aquel día perdiste algo más que una relación. Tal vez una parte de ti mismo se quedó también allí y por eso nunca encuentras el camino de regreso a lo que un día fuiste. Tal vez no luchaste lo suficiente y te quedaste aún no te vayas de salvar aquel final. ¿O no? ¿Quién sabe ahora que ya es mañana y todo eso forma parte del ayer? Es triste pensar en todo lo que pudo haber sido y no fue, lo sé. Pero para mí es más triste pensar en lo que puede ser y no es. En lo que pierdes cada mañana que te levantas de la cama con aquel adiós en la cabeza en lugar de mirar al frente y tratar de recomponer una a una todas tus piezas. Junta las que puedas salvar y las rotas, deshazte de ellas. Deja de pensar en pasado y piensa en presente. Así llegará un día en que puedas mirar de nuevo al mañana y soñar al fin con tantos futuros como te dé la gana.